Cómo tener dos canales de YouTube en el mismo teléfono Bienvenidos una vez más a tu canal Y hoy vamos a estar aprendiendo cómo pudimos tener dos canales en nuestro teléfono Y tenemos que diferenciar dos cosas Si queremos tener dos canales con dos correos distintos O dos canales con el mismo correo Y para tener dos canales con dos correos distintos Pues simplemente lo que tendríamos que hacer una vez que estemos aquí en nuestro teléfono Será dirigirnos aquí al apartado de Gmail Vamos a iniciar sesión con un correo diferente Por ejemplo tengo este correo que tiene una cuenta de YouTube asociada Y simplemente tendría que agregar otra cuenta que tenga también un canal de YouTube asociado Y allí pues simplemente voy a poder tener varias cuentas con varios correos Y directamente con varios canales de YouTube En este caso esta sería la primera acción que será con diferentes correos Y si lo quieres tener es con el mismo correo Esto también lo podemos hacer directamente desde Gmail Pues simplemente lo que tendríamos que hacer sería dirigirnos a este mismo apartado Donde tenemos aquí nuestra foto de perfil Y una vez que estemos aquí le tendríamos que dar en administrar tu cuenta de Google Esto nos va a redirigir a este apartado Donde tendríamos que dirigirnos a datos personales Y aquí tendríamos que bajar un poco hasta que encontremos aquí nuestras aplicaciones En este caso vemos que aparece justamente YouTube Que es las que nos interesa Le tendríamos que dar un clic Y una vez que estemos en este apartado Vamos a esperar a que cargue todo Vamos a darle un poquito hasta abajo Y aquí directamente le tendríamos que dar Vamos a ver que aparecen todas estas opciones Y le damos en configuración Una vez que estemos haciendo esto Vamos a ver que nos va a cargar directamente en nuestra cuenta de YouTube Aquí en nuestro teléfono Así que vamos a ver que nos marca aquí en nuestro navegador Tendríamos que ver que tengamos aquí esto en sitio como computadora Y una vez que lo tengamos como sitio como computadora Le tendríamos que dar aquí en añadir o gestionar canales Una vez que lo estemos dando allí Vamos a ver que aparecen diversas opciones Una vez que estemos aquí Vamos a ver que aparecen todos nuestros canales Y simplemente le tendríamos que dar aquí en crear un canal Una vez que le estemos dando allí Vamos a ver que aparece aquí Para añadir un nombre a nuestro canal Simplemente tendríamos que añadir nuestro nombre Luego le damos aquí en que hemos entendido Le damos en crear Y ya allí habremos creado un canal Directamente con el mismo correo que tenemos el otro canal Y esto fue todo Si el video te gustó por favor dale like Comenta si te funcionó el método Suscríbete y dale a la campanita Para que no te pierdas ninguno de nuestros videos ¡Suscríbete y dale a like!